Ah, voy a subir historias, porque quiero ser influencer, y quiero que me manden regalos, y quiero, o sea, no, pero ahorita, neta, hay veces, hay cosas que, hay proyectos que ya, que ya los he monetizado, porque la misma vida te va diciendo, hey, o sea, estás saturada, pues que te deje algo. Sí, es que es una herramienta, a final de cuentas, es una oportunidad de darte a presentar a un público que te va a dejar algo de provecho a ti. Sí, y siempre, de verdad, las emprendedoras, las pequeñas emprendedoras que van iniciando un negocio, cuando me mandan, no, la verdad, que, 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 que padre, cuando me mandan un mensaje de que, oye, ¿cómo te manejas? Mándame lo que, o sea, depende de lo que sea, si me sirve, claro que sí, mándamelo, no hay problema, pero si ya ha habido negocios, empresas con las que sí, oye. Has colaborado. Tú puedes pagar, ¿no? Y no es problema, o sea, adelante. Y lo hago, no como un trabajo, pero creo, ¿cómo te vendría diciendo? Yo creo que ahorita ya es un trabajo, y critican mucho, te voy a decir, o sea, critican mucho a las influencers. Y yo que no tengo así de que las miles de colaboraciones, pero es toda una chamba. Claro. O sea, es toda una chamba, no es nomás subir la historia, no es nomás. No es subir tres videos al día y uno a la semana. Sí, o sea, es meterle tu creatividad, que el producto de verdad vaya contigo, que te guste. Que le guste la gente, principalmente. El marketing, todo. Te digo porque has sabido manejarte muy bien los tiempos de las redes sociales. Que lo vean, que funcione, que lo sigan, es tu tiempo si vas a una tienda, es tu tiempo que a lo mejor en esa hora que te tomaste para ir a esa tienda o a ese lugar, pudiste haberte lo tomado para jugar con tu hijo, o así, o sea, es un trabajo. Sí. A veces, de verdad, sí hay veces que te mandan. Es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad con la empresa que está confiando en ti para darle publicidad. Ahora, pues hay también, voy a hablar sin pelos en la lengua, de influencers a influencers. Ok. O sea, porque hay unos que inflan sus cuentas y hay otros que de verdad han crecido orgánicamente. Claro. Que a mí, tengo un problema yo, ¿por qué? Los que las inflan, es porque ellos buscan, esas personas buscan, tienen necesidad de que les estén regalando cosas. Es que ya es lucrativo. Por ejemplo, no sé si tú has participado en algún giveaway de dinero, pero a mí se me hace como que algo muy bajo lucrar con la gente de esa manera. Bueno, yo he participado, lo voy a decir, porque a mí las chicas que lo hacen muy bien, o sea, felicidades, la verdad, súper lindas, que las conozco, Denise y Marian, y me han invitado como influencer, de que, oye, para que nos ayudes a promocionarlo, y yo, primero, sí, claro que sí, te ayudo a promocionarlo, pero me han mandado mensaje de que seis mil pesos para participar en un giveaway donde va a estar fulanito de tal y vas a ganar veinte mil siglos, no, no les digo, yo no pago por giveaway, o sea, no pago por eso, yo, este, porque a ellas las conozco y también, este, digo, bueno. Sí, también estoy generalizando, porque ahorita hay mucho lucro en ese sentido. Pero ya no les seguí, porque, porque ya, o sea. Giveaway de cincuenta mil pesos, mucha gente, ah, sigue esta cuenta y sigue treinta y dos cuentas, que nada que, o sea, no te están ofreciendo nada y todavía te dan la esperanza a ti de poder ganar cincuenta mil pesos con una probabilidad de uno en un millón, por así decirlo, y ellos todavía inflan una cuenta para venderla con la cantidad que están rifando. Ah, bueno, sí, cuando ya lucran contigo, sí está bien. Sí, no está bien cuando ya lucras, es lucrar, eso ya. Claro. Cada quien sabe cómo se maneja y cómo se quiere ganar el dinero, ¿no? Así es. Pero en esto del ser influencer es una responsabilidad el que el producto que estés promocionando Sí, entiendo que si es un sorteo de un producto. Sea de verdad un producto bueno. Sí, le va a dejar algo a tu audiencia, ¿no? Sí, por ejemplo, yo los giveaways que he hecho en mi cuenta personal, en mi cuenta Romina Damgeis o Romina DH, han sido de que, oye, con Marrox, que tengo con ella desde siempre, o sea, yo ahí me hago, es mi spa, pues. Sí. Y ella me ofreció de que un giveaway de 10 sesiones de depilación láserque donde lo hacemos y yo, súper bien, lo hago. Un maquillaje con una amiga y no sé qué, más cosas. Ajá, perfecto. Sí. ¿Y por qué? Y me han dicho, porque sí nos has ayudado, porque sí nos han subido los seguidores, porque sí viene gente diciendo, oye. Vengo de Romina. Ajá. A ti te conocí. Ajá. Entonces, el crecimiento orgánico es lo más bonito, pues. Claro. Y así sientes que hay alguien, ¿no? Y yo no lo, y es más padre. Y a lo mejor es más padre cuando yo lo busque, y si hay días que pienso, y lo voy a decir ahorita, si hay días que pienso yo, ay, qué tonta yo hablándole a la cámara, ay, qué flojera. No, hoy no voy a hablar. O sea, y está bien, porque no me, o sea, no me pagan por hablarle a la cámara de mis tonteras. Ajá. O de mis pensamientos. Tal vez pueda llegar a ganar algo de hacer publicidad, pero tampoco quiero que mi cuenta sea pura publicidad, ¿no? Sí, porque ya cansa, ¿no? Sientes que estás hablándole a un robot. Sí, yo, a mí me encanta siempre lo que, lo que ha sido, creo, mi esencia desde Facebook ha sido la motivación deportiva. O sea, la verdad, o de la vida, o de mis pensamientos. Pienso algo, lo escribo. Me tomo mi café, pienso algo, lo plasmo. Y precisamente eso es lo que ahorita está haciendo que la gente conecte más con las influencers pequeñas o que tienen un giro que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo promocionando unos labiales. O sea, ¿qué tiene que ver Cristiano Ronaldo con unos labiales? Sí. Sin embargo, o sea, de ahí se da cuenta la gente. La gente no es tonta. Yo creo que igual en la pandemia ya mucha gente se dio cuenta de que seguir a gente que no está dejándole nada de provecho, pues no tiene mucho sentido. O sea, como te digo, si tú propones algo que tenga que ver, que sea real, que esté diciendo a la audiencia, oye, quiero promocionar esto porque yo sinceramente apoyo este producto, me ha servido a mí, o siento que te va a dejar algo a ti, que sigues contenido de este estilo. La gente, cuando le estás hablando con la verdad, esa gente va a estar ahí para apoyarte. Sí, incluso también hay productos que yo tengo usando años, ¿no? Y esos mismos años que me dicen, ten, aquí está tu producto. O sea, aquí está. No voy a decir marcas porque no sé si aquí se pueda decir, ¿verdad? Pero pues es una botellita que me tomo todos los días de agua, así. Bueno. O sea, todos los días me la tomo. Y la verdad, me encanta. De verdad, siento sus beneficios. Y pues es a lo que voy. Publicidad genuina, publicidad real. O sea, no estoy promocionando nada que no vaya conmigo, ¿no? Comida. Me encanta la comida. O sea, amo la comida. Amo cocinar. Me gusta cocinar. Me gusta buscarle. Darle opción a la gente de cosas sanas. He aprendido mucho de mi nutrióloga, Clarice, que, o sea, sí, ser influencer te abre puertas, pero también te hace que la gente te pueda juzgar, criticar más. Claro. Y no me importa. O sea, no me importa. Siempre lo he dicho que cuando te preocupa lo que los demás digan. Cuando un perfil con una foto de Cristiano Ronaldo te diga. Si te preocupa lo que los demás digan y por consecuencia dejas de hacer lo que te gusta, pierdes totalmente tu esencia. Que suena muy fácil, pero igual a la hora de estarte echando los trancazos, sí, sí llega, la verdad. A veces llega, pero pues ahí está otra vez la inteligencia emocional. Ajá. Eso sí me lo sé manejar, ¿no? Sacudirme los fregazos de la gente. Que gracias a Dios, la verdad, no tengo, no, o sea, o no me entero. Esa es otra. No ves tanto hate en tus redes sociales. Sí, no veo, en mi red no veo tanto hate. Y cuando he llegado a ver, pues bloqueado. Ajá. Como dice la Fátima, si no te gusta, está ahí. O sea, nadie se tiene aquí a fuerzas, nadie está, nadie está viéndote todos los días por obligación. Así es. ¿No? Ni yo grabo todos los días por obligación. O sea, a mí se me ocurre subir algo. O sea, porque también cuando son colaboraciones y me llevan un producto, o sea, no lo subo en el momento. O si es algo de comer, pues sí, ¿no? Pero les digo, o sea, me tomo mi tiempo y busco el día adecuado que más me antoje a mí también. Sí, las palabras adecuadas, ¿no? Para expresar lo que cuando te regalan un producto, ¿no? Sí. O sea, porque es un, y al final de cuentas una vez escuché de un influencer, oye, si tú me quieres regalar un producto, ok, pero eso no te va a garantizar que yo te lo voy a subir. ¿Por qué lo tengo que subir? Ajá. Y yo no lo aplico, yo sí lo subo. Y también hay gente que llega a restaurantes diciendo soy tal. Yo no, jamás. Qué vergüenza. Déjense, por favor, por favor, es lo más bajo que pueden hacer en la vida. Oye, pero es en serio que eso se atreven a hacer. Ajá. No, no, no. Te lo juro. Yo he llegado a ir a restaurantes donde veo que a la persona esta la trata le muestran hasta un menú diferente, especial, por ser tal. Oye. Que no sé si llegó con oye, soy esto, pero. A mí. Tienen fama de. No voy a decir nombres, pero sí. Es que es horrible eso. Sí me han hablado de, o sea, sí he ido a colaboraciones con restaurantes y una vez, este, nada más me regalaron el platillo y me cobraron todo lo demás. ¿Por qué? O sea. X, o sea, lo pagué, no pasa nada, pero pues es una invitación. Sí. Con que te vas a pasar la comida. O sea, digo. Sí, está extraño. Entonces, bueno, ya, no voy a decir nada, pero bueno. Pero sí. Si te lo ofrecen todo bien, ¿no? Sí pasan muchas cosas, sí pasan muchas cosas, sí. Sí, sí es que tienes tu día, ta, 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 ta. Ahí yo admiro muchísimo a varias que organizan su semana. Este día voy a subir tal, este día, tal, este día, tal. No, yo no puedo. Yo te doy de todo, sigo arrebatado. Es que también quería hablar de eso porque no sé cómo tú habrás llevado tus redes sociales para llegar a donde estás. No, yo la llevo espontáneamente. Espontáneamente todo. Todo. Ok, no, es que ahorita están tan peleadas ya que el rollo esto de los algoritmos ya te favorece bastante. Mira, por ejemplo, en pandemia me favoreció mucho que subía muchas recetas, muchos ejercicios, o sea, y la gente era lo que quería, comida y ejercicio. Y la verdad, el pie, un pie de queso, o sea, neta que el día que lo subí me llegaron como, no sé, hay millones de seguidores. Sí. I'm famous and rich, ¿no es cierto? No, sí me llegaron bastantes seguidores, o sea, porque todo el mundo compartiendo la receta del pie de queso de la Romina. Y yo creo que son, son este, ese tipo de cosas las que me han ido subiendo, subiendo, subiendo. Sí. Te digo, participé en estos giveaways de, llevaba, no sé cuántos, unos dos o tres, pero pasa mucho que llegan y se acaba el giveaways y se van. Entonces este último agradecí, ¿no? Sí, este. También, por eso generar seguidores genuinos. Porque a mí me llegaron, a mí me llegaron pidiéndome apoyo para publicidad, para yo promocionar el giveaways. Sí. Entonces les dije, ah, claro que sí, yo les ayudo a promocionar el giveaways. Y como te digo, respeto y está muy bien. De hecho, hay negocios que lo hacen por publicidad. Y sí les funciona porque, pues a lo mejor hay la gente que sigue esas cuentas. Ya lo ubica. Hay gente que, ah, mira, este vende tal cosa. Ah, mira, este vende tal. Ah, esta boutique, mira qué bonito el vestido. Sí, si es un negocio puedo entenderlo completamente. Ajá, ajá. Porque te expone, ¿no? Sí, está perfecto. Pero, por ejemplo, si yo me metí, si yo me metí a ese tipo de concurso, ah, vas a ganar 20 mil seguidores. ¿Quiero 20 mil seguidores? Claro que sí, porque me va a servir. ¿Pero de qué me van a servir 20 mil seguidores? Tú los quisieras para que escucharan más. ¿Qué 10 mil me van a dejar? ¿Qué 10 mil se van a ir? Y esos 10 mil no van a escuchar mi contenido. O sea, ¿para qué me sirve tener el número si no se va a ver reflejado en lo que me está generando mi proyecto? Sí, o incluso yo me considero aquí local. O sea, me considero local de aquí. O sea, no necesito, tengo muchas responsabilidades. No es mi actividad principal. Sí. O sea, no vivo de eso. ¿No vives de crecer, de buscar más números? No, yo vivo de mi familia, pues. O sea, yo no trabajo. No genero, pues. Ok. O sea, voy a tener ya mi proyecto. O sea, ya estamos trabajando en eso. Y también la gente misma me dice, oye, si ya estás metida en eso y tu publicidad funciona, pues monetízala. O sea, cobra porque es tu tiempo. Has crecido tu red, ¿no? Sí, o sea, ibas metiéndole tanto tiempo a esto, pues ya te va a dar provecho. No, y te digo, o sea, y no lo he hecho intencionalmente. Y a lo mejor como no tengo la necesidad económica de pedir, de cobrar o de pedir nada, por eso se me ha venido dando solito. Pero al mismo tiempo digo yo, bueno, sí, ya es tiempo de monetizar. Porque a nadie le cae mal el dinero. Claro que no. Y no está, nadie está peleado con su dinero y a nadie le sobra. Sí. Este, y pero también tengo la oportunidad de apoyar a pequeños emprendedores. Pues, qué padre. Sí, como aquí. Ajá, y tengo la oportunidad. O sea, no te cobré por venir, ¿verdad? No. ¿No me depositaste? No. Chale. No, todavía no, lo siento. No, 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 para nada, para nada. O sea, soy cero. Cero lucrativa. Sí, o sea, pudiera decir, ok, sí, pero a tarde que temprano a lo mejor lo tenga que hacer. Hay cosas que, hay colaboraciones que sí son pagadas, hay colaboraciones que no. Sí, además que este contenido a lo mejor también te puede servir a ti para que la gente te conozca, ¿no? En algún punto. Pues sí, a lo mejor no me conoce. Es un win-win. Sí, así es. Sí. O tú, o las personas que te siguen ya puedan ver algo más afánico. No lo hago en mis redes, no lo hago buscando ese crecimiento de seguidores. No tienes objetivo. Quiero que lleguen los que, los que de verdad les guste, los que de verdad les funcione lo que yo comparta y, 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 y se van. Así como llegan muchos, al mismo tiempo de pronto se van. Sí. Y. Y está bien, ¿no? Así es lo bien. Y no me la paso viendo a ver, a ver si el numerito subió o bajó y, o sea, no. Y como te digo, los giveaways de mi cuenta que yo he hecho son con negocios con los que he colaborado, Liverpool, Marrox, este, eh, maquillista. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, cetonas. O sea, punto. Sí. Y productos que yo uso, empresas que conozco, negocios que conozco y. Todo para apoyar, ¿no? Sí, o sea. Y porque te dejan un bien a ti también. Hay influencers que cobran de que, ah, ok, ¿quieres hacer un giveaway? Te cobro. Y está bien. Porque, esa es otra. O sea, ustedes no ven más que la camarita sacando el numerito o el nombre de la ganadora. Pero pagas la aplicación. Yo pago aplicación cada vez que hago un giveaway. Son 30, 40 pesos, pero pago. O sea. Es invertible. Y buscas la, la, la cosa. Ustedes me ven hablando aquí nomás, pero no ven toda la chamba que me he hecho también. Todo lo que le he tenido que invertir. O sea, buscas el, el, el. La aplicación que te dice ahí que te ayuda a hacer el giveaway. Ajá. Buscas la, 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 sorteos y vetes tu tarjeta y te tardas horas ahí. Cuando tienes que estar dando de cenar. Te tomas el tiempo para hacer el en vivo. Ajá. O a lo mejor en lo que se están cargando los comentarios de usted haciendo la cena. Sí, sí. O sea, nadie ve eso. Y también el post, escribirlo bien y ponerle esto. Y evitar faltas de ortografía para que la gente no te critique. Y tomar la foto. Sí. Tomar la foto bonita. Por ejemplo, ahora que hice el giveaway de Liverpool. Eh, puse la mochila. Ay, que la foto, que no tenga esto, que no tenga. Ok. Toma su tiempo. Claro, claro. O sea. Y X dijeras tú, ay, ay, la foto. Ay, el giveaway. O sea, X. Sí. Pero son pequeñas acciones que te quitan tiempo y que te mantienen ocupada. Ajá. Y que ese tiempo a lo mejor lo ocuparás para otras cosas. Ajá.